Música Bueno, Paco Marchante es desarrollador full stack en Babel, con más de 7 años de experiencia en WordPress, Prestashop, entre otros. Ha sido organizador de varias meetups de WordPress oficiales desde 2018 en Cádiz, en Chiclana, ha participado en el equipo de WordPress en Chiclana 2020-2023, WordPress en Spain 2020, entre otros. Y en esta charla nos hablará de un caso real y muy curioso, muy interesante, de cómo consiguió su primer millón, gracias a WordPress. Muchas gracias, Pablo. Lo primero de todo, muchas gracias a Pontevedra por permitirme contar esta experiencia de mi vida y de cómo, gracias a este gestor de contenido, conseguí lo que… mi primer millón, ¿vale? A ver, como yo estaba en la esquina aquí y no he podido ver yo tampoco mucho… Oh, se me cae, tengo cabeza chica, o no, al revés, tengo un cabezón. Para quien es su primer contributor, o sea, quien más o menos no sabe a lo que viene… Vale, perfecto, dejad las manos arriba. Ahí, ahí, perfecto. Y de los que venís por primera vez a un contributor, que dejen levantar las manos, ¿cuánto habéis venido? Por el millón. Ajá, ahí está, bien, bien, bien. Pero es que estáis de suerte. Estáis de suerte porque estáis en el lugar adecuado para empezar hacia vuestra aventura, hacia vuestro propio millón. Y el día en que compraste y la entrada, no lo sabíais. Que un día como hoy os puede cambiar la vida. Como a mí, por ejemplo, me la cambió, pues, cuando mi primer contributor, creo que fue 2016-2017. Y yo os aseguro que me cambió la vida. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender el método MLS. Con mi método, podréis aventuraros hacia vuestro propio millón. Así que mentalizaros, ¿vale? MLS. Y todo el mundo dirá, ¿pero qué, Paco? ¿Esto qué es MLS? Vale, vamos a desarrollar lo que es el concepto, ¿vale? MLS. ¿Vale? ¿Qué es MLS? Esto es un método que he desarrollado durante toda mi experiencia como profesional, ¿vale? Que, en un momento, iba a traer unos posis, pero al ver que esto ya era muy grande, iba a quedar como lugar y situación. Entonces, diréis, Paco, esto que me está contando lo puede contar cualquiera. O, hostia, me está vendiendo humo. Otros diréis, Paco, esto es suerte. Y yo diré, bueno, qué suerte, que la suerte siempre me pilla trabajando. ¿Vale? Desarrollemos un poco el método, ¿vale? MLS. Lugar, ¿dónde estamos? ¿Alguien me puede decir dónde estamos? En Pontevedra. Y, en concreto, estamos en la, ¿qué? Y, en concreto, en la WordCamp Pontevedra. Ahí está. Y a coger y a... ¿Vale? ¿En qué momento nos encontramos? Ahí está. Nos encontramos en un Contributor Day. ¿Vale? ¿Y en qué situación nos encontramos? Demasiado. Nos encontramos en una jornada de trabajo colaborativo. Donde, si todavía no nos ha quedado claro con nuestros compañeros que van a llevar las mesas, vamos a intentar devolver a Wordpress lo que Wordpress nos da todos los días. Y lo que muchos voluntarios, en días como hoy, o en sus casas, que eso ya no se ve tanto, pues aportan a Wordpress para que tengamos la herramienta que tenemos. ¿Alguien ha pensado alguna vez por qué Wordpress está en español, por ejemplo? Todo el mundo asumimos que tiene que estar en español, ¿verdad? Pero esos son voluntarios que están aquí, que hacen su trabajo diario para que esté en español, para que lo disfrutemos todo el mundo. Igual que el resto de cosas. Entonces, en este momento, lugar y situación, nos encontramos en el punto perfecto. ¿Por qué? Porque esto está lleno de profesionales y empresas con los que vamos a poder crear muchísimos contactos con los que nuestra capacidad laboral pueda aumentar. Lo único que hay que saber es cómo aprovecharlo, ¿vale? Ahora, en mi caso en concreto, 2020. Fue un año impactante para muchas personas, pero que a nivel tecnológico hemos tenido una revolución increíble. El mundo digital ha tenido un cambio y una vuelta increíble. Ahora, ¿cuántos usamos Teams, Zoom? Eso era impensable antes, esas reuniones. Además, hay gente que le ha cogido el gustito a las reuniones. Ya los correos se han olvidado. A mí me cambió la vida totalmente el día que conocí a Jordán, que está por aquí. ¿Dónde está Jordán? Ahí está. Diréis, o sea, un español con un compañero de la comunidad de Venezuela. O sea, ¿qué hacen juntos? ¿Qué están tramando? Ah, el 5 de abril de 2020, el día que nos conocimos, o sea, fue ya un antes y un después para nuestra vida. Vamos a desarrollarlo un poco, porque tenéis que ver cómo el momento, el lugar y la situación adecuada os puede llevar hacia vuestro propio millón. Confinamiento, un momento en el que todo el mundo lo pasamos bastante mal, pero que nos permitió tecnológicamente dar un avance que hubiéramos tardado décadas. Aquí conozco virtualmente a Jordán y empiezo a colaborar desde el día a la mañana con gente de todo el mundo. Que si gente en Venezuela, que si gente en Puerto Rico, Estados Unidos, para el otro lado también. O sea, fijarse, desde el día a la mañana, Wordpress empezó a unir gente de todo el mundo y la comunidad empezó a hacer un trabajo de comunidad de verdad importantísimo. porque gracias a la comunidad o sea, teníamos charlas todos los días por la mañana, por la tarde, por la tarde teníamos casi todas las horas cubiertas de contenido para que la gente que estaba sola y también nosotros que estábamos en esa situación pues pudiera disfrutar de contenido todo el día y así pues alivió un poco lo que era el confinamiento. ¿Qué ocurre con esto? En Venezuela los compañeros no tenían una gran capacidad o sea, no tenían o sea, que tenían 5 kilobytes de internet o 100 kilobytes más o menos. O sea, hacer videollamadas era muy complicado. Teníamos que conectarnos a las 12 de la noche de allí que aquí eran las 5 de la mañana o las 4 para que pudiéramos hacer esos directos que empezaron a hacer de Wordpress a la medianoche. Ahí está, ¿correcto? También. Así que fijarse cómo la comunidad española Venezuela se unió para hacer algo tan bonito como dar contenido en un momento así. Eso es lo que es Wordpress, ¿vale? Aparte del software, esto es lo que es la comunidad. En mi caso, cómo o sea, cómo me cambió la vida 2022, 20 de octubre de 2022. Ahí, por primera vez, bueno, no por primera vez, voy a Volcan Sevilla, ¿vale?, 2022 y, hostia, maravilloso, el mismo día me avisa y conozco a Jordan, donde ahí me regalan mi primer millón, ¿vale? Aquí lo tenéis, mi primer millón, algunos diréis, bueno, Paco, espérate, un millón, voy a buscarlo en internet, Paco, sigo sin un dinero, ¿eh? Yo, no, porque este millón, a ver, ya os hago la conversión rápida, ¿vale? La conversión rápida es que esto vale, esto no vale nada, ¿vale? Pero, a ver, si recordamos toda esta historia que he ido contando, esto no es una metáfora o llamarlo así, de lo que este regalo de mi colega de Venezuela me hizo de un fajo de billetes que sacó así de grande y yo, joder, no veas, ¡odiós! Y me dice, pues esto no es ni un euro. Y lo que supone esto, que este millón que llegó desde Venezuela hizo, o sea, es esa metáfora de que la comunidad puede unir gente de todo el mundo. Wordpress me ha permitido conocer gente de todo el mundo, pero de todo el mundo, o sea, algo que era impensable, o sea, yo cuando empecé digo, yo soy un programador que estoy aquí en mi cueva y tampoco, y Wordpress me ha permitido relacionarme con y tener amigos en todos lados del mundo. Aparte, vamos a lo que nos interesa, colaboro a diario con gente de todo el mundo, ya no solo que los conozca, a día de hoy mi trabajo lo he conseguido gracias a la comunidad. En la consultora donde yo trabajo lo que valoraron por delante del resto de personas que se presentaron fue mi implicación dentro de la comunidad. No que programara muy bien, porque eso es una entrevista y no lo vamos a demostrar, pero que estemos aquí implicados y días como hoy eso sí puede cambiar la vida. y pago, bueno, esto colaboro gratis, sí, pero es que gracias al trabajo día a día ahora soy representante del equipo de plugin, del equipo global de plugin que se está liando tanto y bueno, ahí vamos y hay una marca que ha confiado en mí y ha decidido patrocinarme esas horas para que lo pueda hacer y pueda mantenerme en esta posición y pueda hacer esto sin quemarme, ¿sabes? Así que tened en cuenta que vivir de WordPress se puede, es muy importante colaborar porque días como hoy os puede cambiar la vida. Así que, bueno, todo esto creo que todo esto sí que vale más que un millón, así que acoged esta palabra con todo lo que podáis porque ya os digo que días como hoy os puede cambiar la vida. Soy Paco Marchante, bueno, analista y team red del equipo de plugin y si me queréis encontrar en las redes sociales soy Paco Marchante, tampoco es mucho más. Así que, bueno, espero que alguno de ustedes nuevos seáis el año que viene los que estéis aquí contando vuestra propia charla. Así que. Gracias.